Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Estamos ya al final de la tercera semana de Adviento y la Navidad está muy cerca y tenemos que juntar todas estas ideas, mensajes que nos está dando la Palabra de Dios en las lecturas que tenemos en la liturgia y las otras que tú haces leyendo la Sagrada Escritura. Junta a la Santísima Virgen la preparación que ella tuvo para la Navidad, a Juan Bautista y todos los mensajes que nos da este tiempo de Adviento, que es mensaje de purificación, de penitencia, de preparar la venida de Jesús en nuestro corazón. Y esta primera venida que tuvo Jesús en Belén es para nosotros, ya que Él nació hace dos mil años, preparación para la segunda venida que es el día de nuestra muerte. Y tenemos que prepararnos de verdad porque si no vamos a vivir una Navidad engañada y cuando escuchamos que nos dicen Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, ver si de verdad es feliz. Y no puede haber felicidad verdadera más que en la conciencia. Ahí es donde encontramos la verdadera felicidad, la que nos trajo Jesucristo. Y una persona que es feliz con el pecado, esto tiene una felicidad falsa porque tiene una conciencia errónea. No puede haber felicidad cuando hay pecado. Y lo que nos tiene que mover y algo concreto para de verdad terminar bien esta temporada de Adviento es lo que nos dice al final del Evangelio hoy. Todas esas promesas que nos da Isaías de felicidad, de alegría en la primera lectura, podemos reducirlas a lo que dice aquí el Evangelio, que San Juan vino con su bautizo. Y todos los que se hicieron bautizar, incluso los republicanos, todos aceptaron el designio de la justicia de Dios. Pero los fariseos y todos los demás que no aceptaron ese bautismo y frustraron en su propio daño el plan de Dios. ¿Qué era el bautismo de Juan Bautista? Este era un bautismo de aceptar la preparación de la venida de Jesucristo. El que se bautizaba con el bautismo de agua de San Juan Bautista es que aceptaba su mensaje. Y el mensaje de San Juan es el mensaje de Adviento. Prepara el camino para la venida de Jesús que viene en Belén. Y era un bautismo de purificación, de oración, de penitencia, de caridad, de virtudes. Y para nosotros ese bautismo está en la confesión. El bautismo de San Juan está en la confesión. Tenemos nosotros que verlo así. De verdad pensar que estamos nosotros preparándonos para recibir a Jesucristo cuando nos libramos del pecado. Y es la confesión lo que nos quita el pecado. Y ahora en muchas iglesias están abriéndose con servicios penitenciales. Yo ayer asistí a dos y estaban las iglesias vacías. Y después decimos que no nos confiesan. Tenemos que ir a confesarnos. Y esa es la mejor preparación para la Navidad. Y ya después podemos poner todas las otras preparaciones, todos los mensajes que nos está dando la iglesia en los evangelios, en las lecturas que estamos teniendo. Así que haz un examen de conciencia y di cómo va a ser la felicidad de mi Navidad. Cómo va a ser el nacimiento de Jesucristo. Va a ser puramente material. Va a haber algo espiritual. Va a haber esa aceptación del regalo de Dios que nos viene con gracias especiales. Y que no es una repetición, sino es una nueva Navidad. Que nunca hemos tenido la Navidad de 2021. Que para este año necesitamos gracias especiales. Una ayuda que el Espíritu Santo sabe que necesitamos. Y para el próximo, otra. Soda siempre es nueva la Navidad. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que ella, que se preparó mejor que nadie para recibir al niño Jesús, nos ayude y nos inspire ella cómo prepararnos, imitarla en esa preparación que ella tuvo en su corazón, en su alma, para transformarse en otro Jesucristo por las virtudes que practicó. Y con la mano de la Santísima Virgen vamos a tener de verdad la Navidad que el Espíritu Santo quiere que tengamos. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.